claro que mi gente como están bienvenidos a otro vídeo de este canal dicho canal en su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que no les gusta ir a trabajar los lunes el fin de semana pasado nada más si nada el fin de semana el fin de semana pasado click on crazy y crisis se vieron en una presentación para muchas personas iba a pasar algún problema un dimensio directo o la confrontación que hay se iba a extender más pero no nada más y nada menos click on crazy y crisis ahí se pusieron juntos en la tarjeta y caballeros con ustedes les presento a uno que es más loco que yo aquí porque en la casa y 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 a la hora de ver los mundos que la tarifa llegan a la edición y por lo maldito pampara y Y el baby, por la hoja, oye Eso lo que es, no hay por la hoja Porque vamos tú, chingados vamos a la taquí Eso lo que es, no hay por la hoja Oye, dice Eso lo que es, no hay por la hoja Porque vamos tú, chingados vamos a la taquí Creo que es la primera vez que cantan esta canción en vivo O existe un video de ellos dos cantando esta canción en vivo Creo que es la primera vez que sucede eso Y para muchas personas se trata de malinterpretar el asunto Dildan a Kiko Crazy como falso Por estar en tarima en conjunto de Crazy Design Pero todos sabemos que el pleito en realidad Que tiene Crazy Design es con el alfa No con Kiko Entonces para ti, ¿Kiko es falso? Pues se dice con Crazy ¡Qué buena pregunta, Dorothy! No simplemente esto pasó con Kiko el fin de semana También el día de ayer Kiko muestra su nueva cadena Su nuevo lujo material, su nuevo lujo material Y que Dios se lo bendiga Pero aparte de eso, también se la deja caer ¡Abuloba! Uy, está grabando, como dice toda No te debe venir una Coca-Cola, suelta eso Lo cuento yo lo que los gatos, lo tiro para arriba Porque sé buscarlo, tengo la pampara muy prendida Soy millonario ¿Y qué hiciste? No se lleve mucho de lo que dice Kiko el Crazy al final Porque la educación financiera es muy buena para todo aquel Que quiere generar más ingresos y mantener su riqueza Pero en otra cosa, todos sabemos por qué Kiko el Crazy y Buloba tienen su dimes y directe Todos sabemos que Buloba estaba en el Army Y también compartía algunos dimes y directe dentro del Army Con algunos intérpretes del Army Y Kiko el Crazy se la tiene bien guardada Y aprovecho ese momento para dejársela caer Ahora vamos a dejar de hablar de joyas para hablar de dinero El domingo a las casi 4 de la tarde Rochi tuvo una entrevista en Max Roberto Donde dice que gana 900 dólares diario ¿Sabes ganar esos 900 dólares diarios en R&D? Casi 50 mil pesos O sea, o sea, te digo Esos son 15 sueldos mínimos de una pequeña empresa Para que tenga una idea ¿Qué está pasando a mí? La única cuartita que tiene en el To7 disco pegado ¿Cuál es la? ¿Y el To7 de dónde? ¿Pero qué? No, no, apunta, mira, mira Yo tengo Google, papi Dale ahí, entra para YouTube Googlea, tú, mira Tengo Trucho Trucho Cuidado siempre Tengo el dueño de la Pampa El Trucho tiene 11 millones El dueño de la Pampa tiene 5 Tengo llegó el Cuco Tengo Coronado Tengo el Infeliz Tengo afinador Entra ahí mismo para YouTube El único canal de YouTube que está produciendo 900 dólares diario ¿Cuánto está produciendo? 900 dólares diario produce mi YouTube sin hacer Pampa Más que el tuyo y que toda esa gente que andan por ahí Más que tú Más que tú Habla, defiéndete Más que tú Más que tú Tengo un millón de suscriptores Un millón 26 mil Un millón Mira Tentado a mí me tienen que llegar Más de 30 mil pesos diario de YouTube Porque yo he trabajado Y tengo más rico que tú El mundo Suena muy lógico que Rochi Tenga tanto dinero de YouTube Ya que es su plataforma más fuerte YouTube Rochi fácilmente Te saca un video hoy Y al otro día fácilmente Tiene como 300 mil views Un millón de views Tiene discos de más de 10 millones de views Este mismo año Que son Trucho El infeliz Y entre otros Bueno También nota de tiempo también Va a rubar los 10 millones de views Y le genera mucho dinero a él Ya que es su plataforma fuerte Y sus otras canciones Del año pasado Se siguen huyendo Por ejemplo Yo cada rato escucho Ella no te sigue Porque me encanta el tema Lo escucho diario Hay mucha gente que le encanta La carrera de Rochi Y se mete a YouTube Porque quizás no tengas Spotify Y pero en YouTube Lo puede escuchar Lamentablemente los anuncios de YouTube Me tienen harto Muy pronto me vamos a pasar a abrir Por favor Era justo y necesario Y gracias por llegar a esta parte del video Ojalá que a ti y a mi No llegue parte del dinero Que le llega a Rochi Sé que lo necesitamos Y si no te has suscrito Ya te invito a que te suscribes Que activa la campanita Que me siguen las redes sociales Que comparta este video Con todos tus amigos Y no amigos Conocidos Conocidos Con todo el mundo Y que recuerde algo muy importante Que si no te suscribo Cuando me veas por la calle Tírame adelante Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!